hola a todos un saludo aquí estamos tenemos como nuestra aventurita espacial y nada vamos a continuar un poquito sigo teniendo dudas de si hice bien en dejar la estación aquí pero bueno esto no me vale de nada bueno estábamos aquí con esto estamos haciendo la investigación no ya habíamos ya habíamos hecho la investigación verdad sí para hacer esto ya lo tenemos sobornos vale lo falta el vehículo litoplasma no tenemos nada de eso la pistolita de momento no hace falta bueno no sé una de las misiones era investigar el traje espacial de ingeniero o sea una de los de esto era el traje espacial de ingeniero traje espacial de ingeniero eléctrico traje espacial de ingeniería pone de ingeniero será éste que es un rollo de tela pintura con plomo y aluminio rollo de tela esto como se hacía hay que hacer las cosas yo no 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 podemos avanzar claro rollo de tela rollo de tela hace falta cuatro de tela hostia pues no tengo yo tantas telas como yo me pensaba o sea estas son dos telas que tengo aquí pero hostia pues no sé si tengo bueno tengo vale podemos hacer un rollo de tela claro tela por donde encuentro yo tela tío pintura con plomo era vale vale perdón tenemos que hacer esto de aquí no vayamos acordado lo que tenemos que hacer a ver tenemos que hacer vale pintura con plomo y dos de aluminio pintura con plomo que esto era la pintura esta no no pintura con plomo es esta era dos de pintura con plomo pues ya no tengo más esto esto va a ser un problema y dos de aluminio no era una una pintura con plomo no con esto ya tenemos no vale vamos a hacer el traje de ingeniero bueno queda un minuto vale 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 no era mucho aquí nos faltan dos de pintura con plomo esto esto es una mierda porque mira tenemos uno aquí vamos a juntarlo con este pues mira tenemos justamente dos de pintura con plomo el problema de la tela uno dos tres cuatro uno dos tres nos falta una aquí no tenemos nada de tela ah si mira tenemos una de tela tío justito justito bueno no está mal del todo no vamos tan tan mal como parece tengo que beber vamos a beber dos y vamos a ver si vamos a ver a ver poco a poco hay que hacer las tareas que pone nos falta lo del transbordador que no podemos lanzarlo nos falta completar mira ahora vez usaste la base de datos del crucero para calcular cosas veo solicitudes para proteger el traje de electricidad es muy peligroso vale hemos hecho el traje de electricidad nos han dado alguna cosa más no lo sé crea crea y equipa el traje espacial de ingeniero eléctrico ah no crea claro 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 rollo de tela tío pensaba que sería de esto claro tenemos que hacer paso a paso claro tenemos que hacer resina dos de aluminio rollo de tela 1 2 3 4 1 2 3 4 resina bueno resina 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 ufff ¿dota resina era? no me acuerdo tío Que, perdona, es que Tengo que ir mi perro Que quiere A ver, rollo de tela Vale Pintura con plomo, que era pintura más plomo Vale Era para hacer el traje Y dos de aluminio No vamos tan sobrados Claro que me he dejado muchas cosas allí Pero A ver Vale Podemos hacer lo que es el traje Claro que también lo suyo es hacer Las misiones que te van poniendo aquí ¿Veis? Ahora pone Crea y equipa el traje espacial de ingeniero Que este nos daba 50 contra la decisión Esto nos da 75 Y ahora este lo podemos dejar Por aquí mismo, ¿no? Vale Lanza el transbordador hacia el núcleo Explora los restos de la nave espacial Lanza el transbordador hacia el núcleo Vale Ahora ya tenemos que explorar los restos de la nave espacial A ver Tenemos la llave ingresa Durabilidad 2 O sea, esto es la llave magnética Esto es para abrir las cintas Esto es un agarrador Que tenemos 9 Herramientas de reparación Vale Chotarrero Vale O sea, nos falta taladro Nos falta un taladro Vale Nos falta un taladro para sacar cosas Tenemos que hacernos un taladro No había un taladro más potente, ¿no? Esto es un taladro, ¿no? No, pero esto es un analizador de suelos Me imagino que esto es lo mismo que la cámara Pero no sé qué es esto, tío Chotarrero Esto es como el chatarrero que tengo yo, maestro Pero el pequeñito Pero es que caro Es súper caro, tío Me he hecho, bueno Me he hecho el más caro de todos Pero que Claro, esto es para no tener que llevar todas estas cosas Vale Necesitamos Necesitamos Un taladro, ¿no? Metal refinado Metal refinado Batería Y cinta aisladora ¿Esto cómo se llamaba? Chotarrero mejorado Metal refinado Es que, tío Aquí no tengo nada, ¿verdad? No Vamos a tener que buscar Un montón de cosas más, tío Uno, dos, tres, cuatro Bueno, vamos a dejar esto aquí Y esto aquí Y esto aquí también A ver, necesitamos Esto lo dejamos también Necesitamos cuatro de metal Para hacernos Bueno, necesitamos cuatro de metal Para hacer el refinado Una batería Y una cinta aisladora gruesa Una batería Vale Porque vamos a necesitar Cositas Claro Lo suyo es Uno lo piensa y dices Pues eso, ¿no? O sea Tenemos que hacernos Lo que nos haga falta No Gastar Todo lo que nos Nos saca por el camino Esto Bueno, esto en el momento Que nos estaba llevando Pero Claro Ahora Lo suyo es Ir a No Bueno Me he equivocado Lo suyo es Pillar esto Vamos a recuperar Un poquito Un poquito De De Metales Y de cosas Y tenemos que explorar Pues Eso está muy lejos Tenemos que ir A estos puntos De aquí Que tenemos En este lado Así que lo suyo sería Lo suyo sería ir A Lo suyo sería ir por aquí Vale, el momento que miramos A ver Que es lo que tenemos Por aquí Una bola de esas Bueno De momento Vamos a Limpiarnos El Vamos a ir Limpitos Podemos Bueno Podemos Zamparnos Ahora También Un poquito Pero bueno Vamos a quitarnos Estas dos Para ir Más Limpito Y bueno Llevamos El dispensador Bueno El dispensador No nos hace falta Porque No No lo estamos No lo estamos usando O sea Esto es para Crearnos cosas O sea Que esto de momento No lo queremos Para nada El de combustible Para el combustible Esto por si nos quedamos En emergencia Hostia Llevamos dos Compensadores Aquí Vamos a dejarlo Aquí Aquí Ahora sí Vale Ahora estamos Listos Para Explorar Pues vamos a hacer Una exploración Vamos a ir A ver Donde indique Esas cosas Llevamos combustible Y todo por si nos queda Porque nos falta Lo de algo De núcleo De esa No sé qué De carne Que no Sé que no No necesitas eso Así que nada Vamos a ir a Y lo que vayamos Encontrando Pues lo vamos Llevando O sea Esto es aluminio Esto Vamos a pillarlo Un momento Ahí vale 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 ¿Dónde está? ¡Buah! Que ahora vamos Súper rápido Vale Esto es comida Ahí tenemos Un robocito Que Pasamos De Esto es resina ¿No? Creo que resina Nos hacía falta Algo Vamos a bajarnos Creo que nos hace falta Algo de resina Vamos a pillar Vale 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 Yo creo que Más o menos Claro Quizá tenemos Que haber hecho Nuestra base Más cerca De ahí Pero Claro Siempre tengo La duda De si Puedo recargar Energía Sí Tengo siempre La duda De 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 Lo cazarnos ¿No? Vamos a pillar Esto Más que nada Porque Ya sabéis Nos hace falta Nos hace falta Un montón De metal Refinado Vale A ver Lo que necesitamos Es ir Bueno Aquí Esto es gratis ¿No? Esto es oxígeno gratis Podríamos haber ido directamente A este oxígeno gratis Pero bueno Tenemos que irnos Hacia allí Todo esto ¿No? O sea que Lo suyo sería Ir hacia allí Bueno Creo que aquí Podemos entrar Directamente Au Cables tenemos Muchos Pero bueno Vamos a llevarnos uno Más allá que estamos Vamos a pillar Este Es que nada Porque Ahora con todo esto Podemos pillar Y hacer Un Esto Esto ya estaba Vale Vamos a ver Tenemos que ir para allá El problema está Que no veo yo ¿Dónde puede estar La salida Esto Quizás me he tirado Por un sitio Donde no tendría que ir Me está subiendo La radiación ¿Qué es esto? Barril con miel Ah sí Pero este Este era más rico Bien Este era miel Esto es Bueno Esto es oxígeno No Esto sí ¿Dónde estaba La tijerica? Ahí está Vale Vale Más que nada Porque Nos hace falta Y este Pues está Por ahí Y esto Que Maleta Con ruedas Me llevo Aunque esto Bueno Esto era lo de Vale ¿Dónde está Nuestra máquina? ¿Dónde está nuestra máquina? La he perdido He perdido nuestra máquina ¿Dónde está nuestro cochecito? Aquí Hostia Vale Cuidado Cuidado que Que se me ha ido la olla Que pienso que tengo aquí Como Oxígeno infinito Y Nunca más lejos De la realidad Tío No me gustaría Usar una Para que no hay Salida Ostras Que no hay salida Tío Que la hemos cagado Ya Ya sé Que estoy mal de oxígeno Ya lo sé Ya lo sé Pero es que me he confundido Tío No Qué justo Hay que ver, eh Sigo sin saber Están ahí, pero es que creo que he tirado Por el lado que no era Es que he tirado por el lado que no Que no era donde yo quería ir ¿Esto qué era? Ah, sí, el mortal con bot Con what Vale, tenemos ahí Es que no tengo No es por objetos, tío Es por qué Yo creo que no era por aquí Pero no estoy seguro Vale, vamos a intentar llegar Aunque tenía un globo de Un globo aerostático de eso Es que es esto lo del núcleo, ¿no? ¿De que tenemos que tirar el núcleo? Bueno No, tenemos que ir para allá Mejor Es que no es mucho más sencillo Ir por aquí arriba Pero bueno Vamos a ir aquí Que es lo que tenemos que ir Tenemos radiación Por eso tenemos que echar el núcleo Pero vamos a ver Todos estos puntos que tenemos Interrogantes Que no sabemos lo que es El problema es que no me he llevado No me he llevado los ¿Qué es el problema? No me he llevado un globo De soporte Bueno, tenemos dos aquí Solo el principal arma de la línea Ninerinz Podría haber hecho estos huesos Y si aún está funcionando Espero que Ninerinz No reagirá a un objeto Así pequeño como tu cuerpo Hay un teléfono de ingeniería ¿Qué es el teléfono de ingeniería más adelante? ¿Qué es el teléfono de ingeniería? ¿Es una manera familiar de preparar cosas? ¿Tú estudiabas el mismo manual también? ¡Bien! Vale, aquí nos hacemos con el plano. Mira, esto nos viene estupendo, porque podemos hacernos... Para reducir estas cosas, podemos hacernos esto. Vale, que nos viene estupendo. Esto lo podemos escanear también. Podemos volar con un motor rompido, pero el diseño de la rueda de coche es bastante interesante. ¿Qué le pasó a este? No tiene la cara... Se le rompió, ¿no? Se le rompió el casco y se murió. Pero aquí había oxígeno, ¿no? No sé, ni idea. Bueno, habíamos hecho esto, teníamos esto, teníamos comida y teníamos para craftear cositas. Vale. Vamos a llevarnos lo que tenemos aquí, que es esto. Y ahora miraremos otras cositas. Vale. Esto está guay, esto está guay. Porque estas cosas nos van a dar... Bueno, aquí notan... aquí conseguimos lo que viene siendo... Esto es para respirar, muchas veces. ¿Cuánto ocupan? Ocupa uno. Lo que estoy rompiendo aquí, como... Si durara esto mucho, ¿sabes? Y... Casi que me tendría que hacer un segundo... ...manubrio de estos. A ver... ¿Cuánto era el... ...el... ...la megaherramienta? Titanio. Hostia, titanio. Y el titanio... Ah, sí, titanio era la bolita esa de allí. O sea, lo tengo... Metal refinado con titanio. O sea, lo puedo hacer... Ah, tengo titanio. No, esto era... No es titanio. Esto es aluminio. Vale. Vamos a hacer una más de refinado. Eh... No. Esto. Hacemos una más de refinado. Otra más de refinado. Y casi que... Yo haría otra más de refinado. Vale. Y ahora... Necesitamos titanio. Por cierto... ¿Dónde está mi... ...cochecito? Aquí está. Eh... ¿Por qué no me indica? Vale. Necesitamos titanio. Titanio. No. No me jodas. Tiene que haber titanio. Esto es hierro. ¿Solamente hierro? ¿En serio? ¿No va a haber titanio? No me fastidies, tío. Vamos a ver titanio. No me fastidies, tío. Vamos a ver titanio. Esa es la bomba de antes. No tengo titanio, tío. Vale. Es mejor ir por aquí dentro. O sea, para... Por fuera. Aunque creo que por aquí hace... Fresquete. Pero bueno, tenemos un punto de... De salvado allí. Bueno, de salvado. De... De respiro. Y más o menos gastamos como 100, ¿no? En llegar hasta aquí. Como está la... ¿Cómo está la construcción? Uy. Sí. ¿Cómo está la combustible 47? Vale, aunque tengamos que dar las vueltas, pero claro, es mejor hacer todo esto, o sea, es mejor hacer todo el caminito que no quedarte a medias. Resina, dejamos los cables, dejamos las telas, deja esto también. Aquí tenemos más... esto es basura espacial. Y vamos a dejar el traje, bueno, esto aquí. Estos son objetos que nosotros teníamos, estos son más herramientas, más objetos, y aquí vamos a dejar esto, porque nos ocupa mucho sitio. Hostia, un kit de... esto está guay, ¿eh? Bueno, podríamos haber dejado aquí cosas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a dejar aquí en la comida... me llevo lo del agua, porque ahora me lo voy a gastar, me voy a dejar dos de comida. Y esto. Y esto vamos a dejar aquí... vale. Necesitamos uno de titanio, ¿no? Para poder hacer eso... ¿Titanio tenemos...? O sea, en final tenemos un poco de titanio... Bueno, tenemos unos cuantos aquí, pero bueno, titanio había en esta zona mucha. A ver... Pillamos herramientas, vamos a hacernos otro chatarrero. ¿Cómo estamos de herramientas? El recoge de ese lo tenemos a cuatro. Tenemos que hacernos un recogedor también de estos, por si encontráramos alguna cosa. Catorce, eso lo tenemos bien. Pero nos falta el agarrador, que con uno solo se nos va a fastidiar. Así que... Metal refinado, batería, cable, aluminio. Metal refinado, batería, cable, aluminio. Por cierto... Podría... Eh... ¿Dónde está esto? Vale. Podría... Investigar. Creo que ahora tenemos bastante metal como para investigar. A ver, los rollos de tela me cuesta. Para hacer este. Pero lo que sí que nos hacía falta era esto, ¿no? Compensador. Ah, sí, ¿verdad? No podíamos hacerle compensador. Vale, vale. Estos son más 200 de oxígeno. Esto nos interesaría. Pero nos hace falta... Teníamos esto, ¿no? Que eran los... Tenemos dos compensadores. Vale. Esto es lo que nos faltó el otro día. Que eran... Uy, no. Que eran dos compensadores. ¿Eh? Cuatro piezas electrónicas que lo teníamos y nos faltaban dos generadores. Para hacer los generadores necesitábamos alcalí, ¿no? Alcalí o algo así, ¿no era? No, para hacer los generadores, generadores, no sé, recursos. Generadores. Nos faltaba alcalí. Entonces metal más cable. O sea, no... Nos faltaba lo que era alcalí. Porque no tenemos generadores por aquí, ¿no? Que no haya visto, porque lo mismo... Ya digo que se... No, no veo. No. Vale. O sea, nos falta... Alcalí. Nos faltaba alcalí. Alcalí... Teníamos en el meteorito... Teníamos en algún motorito de esto. Podemos pillar algo de titanio también, si lo encontramos. A ver, había un meteorito que tenía alcalí, que era aquel de allí abajo. Pero no sé si tendrá... Se habrá regenerado o no. Sí, mira. Aquí tenemos. Perfecto. Vale, mira, perfecto. Nos ha venido que ni pintado. Porque ahora... Nos viene... Que... Perfectísimo, eh. Vale, mira. Esto nos hacía falta... Pues con esto nos hacemos la... Bombona de oxígeno. Que quieras que no... Nos va... No te podría dar al hierro esto, tío. Porque ahora nos desplazamos súper rápido. Pero... Esto ya estaba abierto, ¿no? Vale. Voy más rápido. Bueno, voy a 14 y con la nave voy a 40. Vale, vale. Con esto nos va a valer estupendísimo. Vale, ¿cómo se hacía...? Bueno, ¿cuántos hacían falta para hacer la bombona? Dos generadores. Vale, ¿qué haces? Dos generadores. Para hacer dos generadores tenemos que usar... Necesitamos dos de Alcali. O sea, dos piezas electrónicas, cuatro de metal y dos cables. Dos piezas de electrónica. Cuatro de metal. Y dos cables. ¿Vale? Con esto hacemos los generadores. Uno. Dos. Vale, y ahora... Ya está, ¿no? Dos cosas de estas, que es lo que teníamos. ¿Y qué nos faltaba? ¿Por hacer? ¿Nos falta algo? Ah, pieza electrónica por cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Tenemos que coger unas cuantas piezas de electrónica más, ¿eh? No sé si abajo tenía algunas. A ver, podemos hacer esto. Veinte minutazos. Vale. Pero, perfecto. Pues nos vamos a dejar... Bueno, dejar el detalle aquí. Pues igual. Al final, tengo que estar buscando todas las cosas por todos los lados. Vale. Vamos a... Lo tenemos todo. Vale. Vamos a echar un traguito de agua. Y vamos a ir otra vez allá. Pero por arriba. Vamos a ir otra vez. Ah, esta... La podemos dejar. Ahí tenemos nuestra navecita. Caminaremos Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Si no Qué lugar extraño, pero quizás podemos encontrar algo útil aquí Sí, pero esto ya lo habíamos visto Oh, no, espérate Oh, linterna mejorada, nuevo plano Ya lo habíamos hecho, ¿vale? No me voy a dar cuenta de eso Ah, vale, claro Claro que me vale romper esto, claro Para conseguir tela, porque necesitamos tela para hacer cosas de estas Tijerica no, pero tela sí Vale, el chatarrero Vale Imanes Bueno Vamos a tener un vistazo antes de irnos otra vez a nuestra base Otra para, hostia, para la final Hostia, que cuidado, ¿eh? Vale, cuidado, 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 un momento Por el momento voy a tener que tomarme un chupito Es cruzar de aire de pasillo, ¿eh? Esto es lo que necesitaba yo Eh, ¿dónde está la mi...? ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi...? ¿Mi... mi... mi mierda esa? ¿Y mi moto, tío? No llego Tengo que... utilizar Bueno Al final Es que había aquí un váter o algo No sé qué era esto Escanear retina Ah, un escanear de retina Toma ¡Litoplasma! Esto... No lo... no lo estaba pidiendo, tío Vale, no sé dónde han aparecido estas cosas Pero bueno Oye Estupendísimo Vale, por aquí abajo Había otro Vamos a mirar A ver si nos faltaba escanear alguna cosa de aquí Pero, hostia, el litoplasma, tío Esto era lo que nos... Lo que nos hacía falta Para... Hacer el... El vehículo tocho Aquí había cosas Hay verdad, aquí había unas cajas A ver Que yo voy racaneando con los objetos muchas veces Y el oxígeno... Ah, esto no, por un pelo Pensaba que lo podía romper Vale, esto queda Guau, material refinado Yo pensaba que era agua, tío No, no Vamos No lo llevas todo, tío Hombre Vale No hay nada más, ¿no? Hay botellas de agua Mientras que lo podamos llevar Vamos a llevar todo Y no parece que haya nada más, ¿no? No No, parece que es un contenedor Pero ya está ¡Ey! Revestimiento Sí Vale, tela Vale Perfecto, perfecto Perfectísimo, tío ¡Ay! Esto es... Esto es... Goma Vale Pero no podemos llevar nada más Vale, venga Vamos a subernos aquí Vamos a ver si llegamos Hay que darle topecaña Allá Bueno, no está mi estación No lo sé, tío Mientras que está allí Tenía que... Tenía que tomármela He perdido El de ese Pero no pasa nada Aquello era lo de la... Pintura, ¿no? Vale Claro, lo otro era la excursa de pasillo Que esa es la que tenemos ahí Que nos podemos hacer ahora Una excursa de pasillo No una entrada Claro, pues esto es simplemente para salir No para conectar dos habitaciones Bueno, no pasa nada A ver Mmm... Pues... Está todo lleno de mierda, tío Jeje Vale, pero tenemos dos litoplasma ¿Cuánto necesitábamos? Para hacer esta cosa No sé si ya hay llegado Tenemos dos litoplasma, eh Podemos hacernos dos generadores Dos compensadores Núcleo energético Ah... Eso no podemos hacerlo, tío Jeje El núcleo energético No sé qué Eso no... No podemos Que lástima, eh Guau Un montón de herramientas, tío Me haría falta, sinceramente El... El de este, ¿no? Más espacio Bueno Tenemos todo Necesitaría unos muebles en la pared Para poner cositas de esas Pero bueno Es que no tenemos nada más A ver, ¿cómo tenemos 65? Yo creo que tenemos más que de sobra Podríamos hacernos... Bueno, tenemos una cizalla Eh... Porque la está... Ah, tenemos dos cizallas Tres cizallas ¿Dónde voy con tantas cizallas, tío? Vamos a dejar una cizalla aquí Vale Ah, tenemos un chatarrero de emergencia Ah, esto creo que lo he cogido de alguna caja Por eso tengo tantas Vale, entonces tengo la cizalla Que está gastando Más la otra Tenemos esto, esto, esto El escáner que tenemos Para escanear tres objetos Eh... No... No hay problema Esto 14 Esto por si nos quedamos sin oxígeno Vale, entonces Necesitaríamos llevarnos Si tenemos Alguna bomba de estas Si tenemos Vamos a llevar un par de bombas de estas Y vamos a seguir Guardamos Ah, espérate Eh... ¿Se ha terminado ya la... Tarea? ¿O no? No, 10 minutos quedan todavía Vale Pues nada, vamos a... Hostia, ¿Cómo está de oxígeno nuestra motico? Bueno, oxígeno de 42 Vamos a echarlo Y así quitamos un... Un poquito Vale, pues... Volvemos Vale Habíamos mirado El... Este de ahí Esta de las pinzas La habíamos mirado No lo sé Creo que sí, ¿No? Que habíamos mirado Esta de las pinzas Aunque a veces siempre hay cosa O no Me aguanto A lo mejor no habíamos mirado Ahora bien No sé si estaba intentando Colocar la patata En el generador O poder poder El generador De la patata Neutraliza Neutraliza Solimos hacer experimentos Preciosos En el colegio Entonces Toma Vale, no sé Vale ¿Dónde está Nuestra moto? Vale Así Para coger una patata Solo A ver Tendríamos que llegar Hasta allí Esta es la que habíamos visto Antes, ¿No? Que era la de la Exclusa Sí, ahí Tenemos la Exclusa Ya digo Es un calco A Subnáutica Que ojo Que Subnáutica Funcionó bien Sí, hay unas cositas Ahí flotando Pero primero Tenemos que llegar Allá Y después ya Miraremos Estas cosas Al parecer Dice que eso Lo ha hecho Con el Con el De este ¿No? Con la nave ¿No? Ha disparado Ahora miraremos Pero claro Necesito Aquí Primero repostar oxígeno Y ahora Después Miramos A ver Hombre Lo bueno es que podemos Hacer un bypass Aquí Bueno Voy No sé Ni lo que digo Yo O sea Pero podemos Hacer una Una paradeta Aquí Recuperar oxígeno Y vamos Hacia allí Una patota Ah Nos había dado Algo de equipamiento ¿No? Ah sí Lo de la linterna Mejorada Ah pero ya lo teníamos ¿No? No lo habíamos hecho Esto Ah no Linterna Linterna Mejorada Es verdad Era Eso Más 50 En linterna O sea Super fácil Hacerlo Vale Vamos a Vale Ya tenemos Tenemos que ir A cualquiera De las Estancias Que tenemos Por ahí Es decir Eh ¿Dónde Estamos? Por ejemplo ¿Piso cohetta? 1300 Ah Por lo siento ¿No? ¿No? ...de alrededor de 2 metros de alojamiento de alta fuerza y no hay brechas en el sistema de seguridad. El objeto es clasificado, pero he conseguido descargar algunas información del río de la capeta. Puedes acceder remotamente al cero de la línea de la línea de la línea. Esto sería extremadamente útil. Por lo tanto, es imposible entrar en el sitio... ...y si no me hagas tanto de golpe, no me entero de nada. Este es el Nite Erent, la principal herramienta de la línea de la línea de la línea. Se supone que se usó solo en casos de emergencia cuando la línea fue atacada por fuera. ¿Quién lo atacaría y qué hace el Nite Erent diferente a otros heredos? Los jornalistas no obtienen una respuesta clara. ...ares respuesta, parece que es el sistema de control de control de la línea de la línea manual. Se usó en lailikación que es realmente una falla. Puedar adentro de la línea fue inmensable, por lo tanto, no se fortifica mucho. No hay datos en las células de la línea de la línea de la línea o cualquier particulares íntegro combinado. Incluso en el responde, está en alguna parte de la línea en la línea de la línea de la línea. No creo que se supone que... Los últimos problemas de este magasín fueron publicados por una cédula de descarga para los niños, pero, infortunadamente, la cédula de descarga siempre. Realmente tiene mucha importancia y no puedes hacer nada con él, o me equivoco. Mal funcionamiento de hacer rola de descarga. Si la arma no funciona, no significa que puedas enfriar su cabeza en su barril, aunque, aparentemente, se puede hacer una cédula de descarga, pero estoy seguro de que hay algunas cédula de descarga en algún lugar, aunque... Célula de descarga vacía. Necesitas una célula de descarga. Célula de descarga activa. Célula de descarga vacía. Se necesita célula de descarga. O sea, hay un montón de células de descarga. No sé cuántas hacen falta aquí, pero... Vale. Vale, tenemos ahí como una especie que disparan, no sé... Hostia, esto está... mola porque hay un montón de cosas por explorar, por mirar. Cuidado con estas cosas. Están como disparando ahí. No habrá por aquí algo de esto. A ver. No. 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 No, no. No, no. Hay un montón de cosas, tío Cuidado que con eso Eso sería mala, ¿eh? Vale Vamos a... Aquí O sea, tenemos que Reparar una célula Una, dos, tres, cuatro y cinco células Madre mía Pues no necesitamos células aquí ni nada Vale, tenemos que ir a la mesa de la otra Y mirar, a ver, pero Claro, tenemos que reparar cinco células Lo que estoy haciendo ahora es explorar los restos de la nave espacial Vale, tenemos alguna cosa más Sí, allí tenemos algo más Eso se rompió ahí Lo cortó ahí Vale, ahí tenemos un montón de objetivos Ahí tenemos cosas Sí, tenemos que ir para allá Lo más seguro Vamos a explorar Estamos en la zona de exploración Venga, ¿dónde está nuestro vehículo? Vamos a ir Tenemos que ir hacia allá Vamos a ir primero a estos dos Bueno, ahí tenemos otro Espera, vamos a ir primero a este ¿Por qué? Un momento Vale ¿Dónde está? Esto Vale, parece que es un módulo No vamos a poder entrar, ¿verdad? No Coño Vale, por aquí Bueno, no pasa nada porque Tenemos Tenemos todo Investiga Investigación completa del oxígeno Ah, vale De oxígeno, claro Claro, la verdad Digo yo, ¿qué coño es eso? Claro, la investigación completa La de No hay Exclusion, ¿no? Por aquí Vale, ¿dónde está nuestra navecita? Aquí Vale, primero Casi que tendríamos Bueno, podemos ir O ¿Dónde tenemos nuestra Módulo? Nuestro módulo Aquí Iba a gastar Una botella Pero he dicho Vamos a Mejor A Ir normal Y de paso miramos A ver, tenemos aquí una mesa de crafteo Vamos a mirar Aquí voy a Ah, no nos han dado nada Vale, nos faltan células de energía Esas cosas que no tenemos nada, ¿no? Porque aquí no tenemos Para hacer células de energía Vale Vamos a beber un poquito de agua Comemos Bebemos Así Libra Vale De momento, deja esto aquí Que no me hace falta La revista porno Vale Vamos Para allá Bueno, ojo Que aquí tenemos Revestimiento, ¿eh? También Vale ¿Dónde está? Venga Tenemos que ir Hacia ahí Vale Hemos hecho todo esto Aquí tenemos una nave Pero esta Ya no lo habíamos visto, ¿no? Que había dicho Perigro, peligro Sí Vale Aquí pone algo de reparar Pero no sé qué es esto No entiendo qué es esto, tío O sea Me sigue Me sale aquí como reparar Pero el qué ¿Reparar el qué? Ah, escáner Espérate Claro, escáner Escáner Esto Vale Hay muchas cosas por explorar Y no me da No me da Para tanto Para tanto Para tanto Para tanto Para tanto Si es realmente Mayo Como indicado En las invasos Parece que los tanques de mayo No eran solo en el lado de la portada Hay una oportunidad de encontrar algo aquí Que se puede Hasta acá de mayonesa Vale ¿Dónde está? Siempre lo pierdo, tío Hostia Aquí está Vale, perdón Estoy perdido Porque no veo mi... Aquí está Hostia Vale, creo que lo he dejado Yo no lo he empujado tan lejos Pero bueno O sí Sí Vale, tengo que acostumbrarme A no lanzarlos por ahí Vale, vamos a ver A ver lo que hay aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está trabajando Autónomo No tengo idea Que necesitaría esa cantidad de espacio de mayonesa Pero tenemos que encontrar una manera Para llegar a la ventana Para llegar a la ventana Para reducir su actividad Vale Vale Un gimnasio Pero aquí Había una máquina de oxígeno ¿Está rota? Joder, tío Una mierda Reparación Tres No, bueno Cuatro No es igual Un cuento Vale Vamos bien Vamos bien, eh Vamos bien Vamos a ver el gimnasio este Colina con mi perro Tío Que entra Uno entra Mi perro No sé qué Dando vueltas Y la otra Protectando Joder Hay poca paz Como dicen Con lo bonito que es Todo mirar Lo positivo Vale A ver Tú ¿Esto qué es? Scanner Hostia Se me está jodiendo Me tiene que haber traído dos escanners No pensaba que me iba a contar tanto Banco de ejercicio Ya me he quedado sin Holiness Me he quedado sin escudo Pesas No, 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 no... No, no, no... Sonido No, 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 no... No, 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 no... ¿No? ¿Quieres que me he quedado sin escudo? ¿Pesas? Vale, el problema es que ahora mismo No tenemos Jo El problema es que no tenemos ahí un cartel Pero no tenemos Esto ha sido un problema Ahora ¿Dónde estaba el otro? Vamos a mirarlo Podríamos establecernos una base aquí Pero... Claro, no sé hasta qué punto Necesitamos La composición de productos modernos Y por lo que le recomiendo a que se sienten Los propiedades actuales físicas son no conocidos Alguien claramente sobreestimó el valor de los mayones Allocando un autónomo para el equipamiento con un sistema autoflite Aunque considerando nuestra situación Es una gran oportunidad para lanzarlo sin problemas No puedo entrar eh No puedo entrar eh No puedo entrar eh No puedo entrar eh Quizá haya que entrar por ahí abajo pero... Ahí hay alguien Espera un momento Que antes Antes de mirar esto Vamos a Pillar oxígeno Que no me quiero morir Un montón de cosas, tío Pero ahora me falta el escáner Esto es un problema, tío No puedo mirar Lo que necesito No, pero no Se encuentra Estaba pensando que yo Claro, tengo una mesa de crafteo ahí abajo Puedo intentar mirar a ver De hacer un escáner nuevo Pero No pensaba que habría tantas Cosas A ver Por aquí Bien, tío Antes que lo hemos visto Allí Estos son componentes electrónicos También eso De otra vez Una Una piedra No hay nada más, ¿no? Cajitas Y ya está Examina Taza Son todo Para cosas De Decoración Vale No hay Nada Para pulsar Vale Y ahí tenemos Aquel Sombrero vaquero A ver Lo suyo sería Lo suyo sería Obviamente Vamos a mirar Si podemos entrar Pero claro Lo suyo sería Examinar Me quedan Algunas cosas Por examinar Pero bueno Era la tontería Escanear Para qué quiero escanear Unas pesas Pero bueno Vale A ver Nos metamos aquí Esto es una nave Ya Pero es que no hay nada Ya Ya No Encuentro Un sitio Donde Ir Que ese es el problema Que no sé Donde Au Me indica Como aquí Pero Ah Aquí Pero no puedo Claro Es que no tengo Ahora mismo Esto Se necesita Un motor Se necesita Un motor De maniobras Necesito Escanear Tío Necesito Un escáner Vámonos Aquí Me ha faltado Un escáner Tío Qué rabia Hombre Dentro de lo que Tenemos aquí Podría ser No No sería Un mal lugar Para hacer Una Plataforma De Pero Pero claro Es que Hacer una Plataforma Claro Puedo hacerme Una Plataforma Pero Claro Necesito Hacer una Plataforma Hacer el Módulo Hacer Todas Esas Cosas Eso Es un Montón De Recursos La Energía La Exclusa Todo Que al final Dice No Hacer Diez Millones De Cosas A ver Aquí no podemos Hacernos Nada Porque Estamos Así Como Investigando Claro Pero es que Hacerme El Equipamiento Y La Mala Pistola La Tengo Allí Lo que Si Que Podríamos Hacer Es Al menos Las Herramientas Oh Mira Puedo Hacerlo Pues Perfecto Dios Metal Batería Plástico Bombilla Pues Mira Podríamos Hacer Otro Más Incluso Pero Bueno Ahora Nos Viene Bien Voy A comer Un Poquito A beber Para Gastar Esto Vale Vamos A ver Vamos Regresamos Una vez Hay que escanear Esas Esas cositas Me cae yo de allí Este es el que hemos escaneado antes Que ya estaba Hecho Lo básico Creo que te lo indican Con eso Eso me decía Que no podía Que me faltaba Una cosa Esto Que coño Es He visto Una lampa En algún lugar Creo que Puedes asimble Una como Esta Por algo No No Eso Es Un Rollo De Papel Llegate No Me jodas Tío Filete Uh Vale Esto Es Un Ojeto Hostia Un Filete Claro Ojito Que Los Filete Nos hacían Falta Para Propulsar Cosas Pero claro Vale Esto es otro sitio nuevo Que no era el que yo quería entrar Pero bueno Es igual Ey Mira que podemos entrar A ver Esto se Mierda ¿Dónde está? Aquí ¿Podemos abrir las cruzas? Sí Bueno Son metales No es que Vale Habíamos entrado por aquí Hay algo aquí No sé lo que es Ah Esto Es cruzas de aire De transportador Vale 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 Pero no era lo que yo quería ir Porque yo quería ir A El gimnasio Está ahí arriba Y esto Y esto que coño Esto ya lo teníamos antes ¿No? Pero me parece que aquí una cama Espera un momento Vamos a Un segundito Que necesitamos Repostar Hostia es que hay muchas cosas Tío Hay muchas cosas De Hay muchísimas Cosas De que tienes que estar Todo el rato Dando vueltas Y después no te queda claro Lo que has escaneado O no has escaneado Vale Es aquí ahora Habíamos visto que por aquí había algo ¿Dónde estaba? Había una esclusa Tenemos que ir allí Aquí también hay algo ¿Qué es esto? ¿Escanear? ¿Refrigirador? Vale Pero había otro Que hemos visto Allí antes ¿No? Que teníamos el El que he dicho yo ¿No? El Mierda No sé dónde estaba El que hemos visto antes Tío ¿Ves? Lo que pasa es que Como tienes un movimiento 360 grados Ahora es difícil Estas pelotas Tío ¿De qué será? Dios Yo había visto Este era Creo ¿No? Sí Creo que era Sí Que era este Aquí parece que aquí dentro Hay camas Digo Va a ser A ver si va a ser Para descansar No He visto una cama aquí Pero mejor me deja escanearla Vale Este es el mismo Que habíamos visto antes Vale Nada Vale Vamos a escanear El Ahí tenemos otro Vamos a escanear Primero Eso de abajo Que el inventario lo tenemos lleno de mierda Ya Te digo Puedes hacer aquí los módulos O allí Hacerte los módulos El problema está en que no puedes Movertelo Lo suyo sería hacerla Una nave que te puedas transportar cosas ¿No? Y meter ahí Metemos todas las maletas Y vamos moviendo cosas ¿No? Y vamos haciendo una base Más cerca Más lejos ¿No? Donde Creamos conveniente Pero bueno A ver que A ver Vamos a bajar primero por aquí Que me parece que hay una Zona Esto no lo había visto antes No sé por qué no lo había visto antes El vehículo El vehículo Escanea Mira Fragmento 1 de 3 Hijos de puta Fragmento 1 de 3 Que desgracia Pensaba que Me darían el Digo Buah Me puedo montar No te puedes ¿No? No puedo hacer nada Que cabrones Que cabrones Me había emocionado Digo Hostia Mira eso Digo Ahora Podemos Hacer cositas Hay un montón de cosas O sea Aquí necesitamos Escanear Eso de allí Eso sí Eso sí El alambre que veníamos Era súper grande ¿No? No parece Escanea Uno de seis motores Escaneados WTF Dos de seis Dos de seis Uno Dos Vale Tenemos que buscar Como seis motores ¿No? Este es otro Tres Cuatro y cinco Y nos falta uno Cuatro Cinco Y ahora miraremos A ver dónde está Porque Para que Necesitamos oxígeno No vayamos a apurar Que después Pasa lo que pasa ¿Sabes? Que Estando aquí al lado Solo te falta que Nos apuramos ahora Después de haber hecho Tantas cosas A ver Ya, ya Voy, voy, voy Voy Vale Mancuan Pesa rusa ¿Examina? Vale Esa era la misma Pesa de antes Vale, venga A ver Nos falta Un motor Nos falta un motorcito ¿Dónde está mi Mi vehículo? Tiene un cabez No lo veo Vale Vale Nos falta Un motor ¿Dónde? Pues no lo sé Debería de estar Por esta zona El motor Porque ahí hay Uno, dos Uno, dos Lo mismo está A tomar Por saco El motor Oye, tío Espera Que hay un montón De cosas Tío Esto es interno Aquí ¿Verdad? Este es el sexto motor Y con esto Escaneamos Y hacemos otra De las tareas ¿No? Que ya tenemos hecha Sí Sí, motores Escadenados Perfecto Pero aquí Nos estaba diciendo Otra cosa ¿No? Aquí nos está diciendo Que hay alguno Ah, sí Nos hacía falta algo ¿No? Aquí Para O sea, nos estaba diciendo Que aquí hace falta algo Desplazarse Necesita un motor De maniobra Y después Aquí tenemos esto Que no podemos entrar Ah, pues tenemos que desplazar Claro, desplazar Para poder entrar ahí Seguramente ¿No? Vale A ver Aquí está bien Para establecer una base Ya digo Pero No tenemos Todo lo de Todo lo que queramos No sé Aquí Disponible Vamos a ir ahora A por el A por el Sombrero vaquero Que lo tenemos allí A ver ¿Qué es eso? Tenemos para escanear Cuatro todavía Que está allí Que es como El último punto Que nos queda Y miramos A ver ¿Qué es eso? Nos faltamos Los de la carne Para lanzar el motor Explora Los restos De la nave espacial Lanza el transbordador Hacia el núcleo Repara el arma Encuentra Formas de lanzar La mayonesa Al núcleo Del crucero El me dio una idea De cómo mejorar El desplazamiento El desplazamiento El desplazamiento Guerrero del infinito Nuevo plano Chetarrero Infinito Hostia Guerrero del infinito Chumurris Esto es Chumurris La vida Me la voy a llevar Pues Chumurris Vale Eh Hay algo más No parece ¿No? Chetarrero del infinito Puede ser Que sea Un plano Vale Bueno Estamos a tope Vamos a Gastarnos una de esta Y me llevo Una de estas Y pues nada Es que no puedo No puedo romper Ni llevarme nada O sea que Estoy Era esto O sea Simplemente era para Que te daban La mierda esta Bueno un plano O sea Hemos pido un plano Chetarrero del infinito Puede ser que sea Vale Pues Más que nada Porque no puedo Hacer nada más Así que nos vamos A Largar De aquí Básicamente Y vamos a ir A Esto era lo de antes ¿No? Esta Esta es diferente Esta es una cruza Diferente Tío Esta es otra Diferente No Ay Entra ¿Era diferente? ¿O esta es la misma Que hemos visto antes? Ahora me voy a morir Por la tontería Esta Pero Vale Era diferente Pero vamos a Poner De oxígeno Y pone Como reparar ¿No? Pero no me deja Ha salido algo Pero no sé Que es Aquí está Escane Ventana Ponía algo aquí Así Ventana Vale Es cruza de ventana Comida Vale O sea Te vas Te vas Te vas perdiendo Por los sitios Buscando cosas Y en verdad Claro Vas ampliando Todo lo que viene siendo El mapeado De De todas las cosas Que te hacen falta ¿No? Vas a De todos los planos Ahora tenemos Para hacer ventanita Para hacer cosas El problema es ese El problema es que No tienes para Llevarte de momento Una nave Podemos atravesar Todo esto Pero no sé Si esto será Muy buena idea No, 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 no Vale Nos faltan cosas Un montón de cosas Por hacer Porque nos dicen Que nos faltan O sea Nos faltan muchas cosas Joder Que nos faltan muchas cosas Por hacer No es nada fácil Tío No es nada fácil Porque a ver Tenemos que Lanzar El núcleo de allí Pero para lanzar eso Necesitábamos carne Tenemos carne Así que podemos lanzar El puño ese Que se ve ahí ahora A la izquierda Podemos lanzar eso Luego Nos pedían Allí nos piden Como unos núcleos De Energía Tenemos que hacer Esos núcleos Y nos piden como Uno, dos, tres Cinco núcleos Me parece que nos piden O sea Es una burrada Lo que no queda claro Tampoco es La misión Que tengo que hacer Pone disminuir la radiación Pero dices ¿Dónde? Uno de seis Pero claro Me quedan Un montón De cosas Pendientes Y no sé O sea Me gustaría Quitar Las tareas Que tengo Pero aquí No sé Dónde están Que ese es el problema Que no sé Dónde están Las tareas Vamos a ver Lo que hemos conseguido Pero vamos Vale Guardando A ver Aquí teníamos Una investigación Ahora Habrán salido Varias ¿No? ¿O no? ¿No? Ah Pues no han salido Varias Tío Pues yo pensaba Que sí Pues A ver si Mira Comida Yo puedo Captar comida ¿Cómo se Capta la comida? Carne Porque tengo Carne Porque tengo carne Y tengo Carne Pero claro Ya Dice Estúper Pero no Que hago Con esto Equipamiento Puedo hacer Herramientas Chatarrero infinito Chatarrero infinito Esto lo vamos A hacer Durabilidad 9999 Esto hay que hacerlo Oh litoplasma Me piden litoplasma Tío Pero estaría bien Hacerse un infinito De momento No lo vamos a hacer Porque me gustaría Hacerlo el coche Y solamente tenemos Dos litoplasma Pero lo podríamos hacer ¿Eh? Y objetos Volante 3D4 Aún no Aún no podemos Hacer el volante Motor de maniobra Necesitamos hacer Un motor de maniobra ¿No? Supongo Cebador Motor de maniobras Un cebador Un dispositivo Muy complejo Que quema combustible Dentro de los motores Pequeños Pero esto no era Un cebador No era un cebador No era Una célula de energía Algo se imponía Vale Aquí Estamos jodidos A ver Un momento Vamos a dejar objetos Aquí random Vale Vamos a dejar Estas cosas aquí Por ejemplo Esto Vale Pero aquí tenemos Un problema Tenemos un problemita Vale A ver Primero Antes de hacer Estas cositas Vamos a hacernos El de combustible Porque nos va Es De vital importancia Vale Nos falta Un compensador Y para hacer Un compensador Nos hacen falta Compensador Compensador Un compensador Nos hace falta Alcali Y tiranio Alcali Y tiranio Vale A ver Recursos Nos hace falta Un compensador Vale Ahora Para hacernos Esto Nos hace falta Dos cinta Aislante Gruesa No teníamos Pero podemos Castearnos Uno allí Aquí tenemos Y podemos Castearnos Una más Vale De hecho Y ahora ya está Ahora podemos Hacernos El equipamiento Que esto Nos va a venir De muerte Vale Ahí está Ahora tendremos Cuatrocientos Vale Bueno Doscientos Y setenta y cinco Pensaba que teníamos más Porque eran Claro No dan doscientos Más setenta y cinco Vale ¿Qué más? Podemos Hacernos La Minterna Mejorada Que para qué vale No lo sé Pero ya que lo podemos Hacer Lo vamos a hacer Hace falta Dos bombillas ¿No era? O dos baterías No me acuerdo Que había puesto No lo he visto Vale Dos bombillas Dos baterías Creo que lo que he hecho Ha sido Devolver la bombilla ¿Verdad? Sí Dos bombillas Dos baterías Hacemos pues La linterna Mejorada Dura más tiempo La linterna Que el montaje Pero no deja de ser Una basura Vale Tomo ya Quitamos esto Estaría bien Como dije anterior Que se Upgradeara Una Bajo la otra Bueno a ver 51 4 20 4 3 De durabilidad A ver Aquello de allí Es que claro No me acuerdo ahora Lo que necesita Cada cosa Entonces estoy un poco Perdidete Exploran los restos De la nave espacial Pero eso que coño es Es que no lo sé A ver Litoplasma Por docompensador Núcleo energético De la British Nada Granada de carne Pero es que No era esto Metal refinado Titanio Cinta Aisladora gruesa Granada de PEM Ya Pero que Explosivos Acelerador obsoleto Traje espacial De ingeniería Goma de mascar Vale Pero Claro No tenemos las misiones Es que no No me aclaro esto Tareas Encuentra la forma De lanzar Encuentra La forma de lanzar La mayonesa Al núcleo del crucero Repara el arma Ya pero Me hacían falta Núcleos de no sé qué Y yo no tengo Esas cosas Tío Repara el arma Que era también esto Pero tampoco me dicen Nada Tío No me dicen Lo que es A ver Si alguien puede oírnos Está la tripulación Trabalador Funeral Normal Alguien tomó el cable Traje espacial Alguien tomó el cable Y expulsó el vidrio Antes de que comenzara La despreciación Me dijo una idea brillante Cómo mejorar el chatarrero Espero que no Neitemos eso Los motores modernos Y pequeños No necesitan quemar combustible Características De los que vuelve más seguro Lo funeral de la agencia ¿Has visto la lámpara De otra parte? Podrías ensamblarla Aún igual Después de haber Unos sistemas De control dentro La exclusiva de aire No se encuentra dañada Debemos Ingresar un tanque Encender los motores Algún modo de salir Antes de que se incendie Y rezar Para que Al volar El tanque Recolecte En menos un poco De mayonesa flotante ¿Alguien se voló? No sé mucho Sobre la composición Pero la mayoría De eso Es que ponía Que hacía falta No se quede carne Y aquí tenemos Carne Vale O sea Aquí tenemos Carne Ponía que Para hacer Lo de esa tarea Hacía falta Esto ¿No? Carne Pero Yo tengo carne Pero yo no puedo Castrar carne Me dicen Donde se encuentran Los objetos Se encuentran En compartimentos De comida Claro Si obtienen Mediante en manos Compartimentos De comida Está jodido esto Está jodido Es que ponía Que Yo podía Ponía que se necesitaba Carne Para Bueno espérate Vamos a Llenar un poquito De Combustible ¿Qué les hacía falta? Dos de metal Y dos de resina Dos de metal Resina Hostia Resina Parecía que era tan De esto Pero no hay tanta Bueno Si que tenía Hacemos un tanque Más de De gasolina Más que nada Para Nuestro Motillo Y vamos a ver Vale A ver Uno de nuestros objetivos Era ese Allí ¿Qué le pasa? Porque ahí se te da Tanque de comida ¿Qué le pasa? Vale, que estaba por aquí Ahí estaba No sé lo que me pedía Pero me pedía Odio los robots Ponía que estaba Que hacía falta Algo de carne Cargar palets de carne Se necesitan palets de carne Pues está bien eso Palets de carne Ahí tenemos uno ¿Para qué hemos ido hacia allí? ¿Qué puede pasar? Tenemos De eso sobra Vamos a ver El problema es que no tengo absolutamente nada para Vale, aquí no hay congelación Vale, o sea, el riesgo de congelación está dentro de la zona esa que es refrigerante Esto está trabajando en la estación de oxígeno autónomo A medida que vas explorando, vas descubriendo cosas Pero... Aparentemente, alguien intentó hacer una cámara de cryo para esperar a los rescuentes Alguien ha claramente leído muchos libros de ficción de ciencia Máquina expendedora de gaseosa Necesito un escáner Máquina de agua Un chatarrero ¿Dónde está la...? No, no, no ponía que había una máquina de... Aquí Mierda, reparar Vale Pues nada, nos... Tenemos que... Seguir explotando A ver si ya estaba Estoy mirando A ver si hay algo que... Que me deje explorar, ¿no? O toquetear o algo, ¿no? No aparece nada más Vamos a pillar una... Vale Pues nada, no... Vámonos Venga Al menos ya tenemos marcado otro punto de... De lugar, de eso Tenemos otro chatarrero, ¿no? Que hemos pillado Esto Venga Y vamos a buscar Estamos yendo Vehículos prohibidos Estamos yendo hasta allí, ¿no? Que me he alejado ahí, pero bueno, era... Y, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Yo, mi amigo Tenía un núcleo de ingeniería Enuluo como te encontras todo lo rápido ¿Se puede es gracias a mis manos? Aparentemente, se murió en el comforto con una maleta. Quizás puedas asamblear una mesa también. Vale, hay un problema aquí, eh, ahora mismo, que me he dado cuenta ahora, que no tengo escáner. Puede que aquí tenga una mesa de crafteo, pero... Sí, una mesa de crafteo. Y recuperamos oxígeno, bien. Vale, el problema está en que no voy a poderme hacer un escáner. Porque me hace falta todo. O sea, batería, bombillas, o sea, me hace falta de todo. Vale, esto no... ¿Esto qué es? Romper. Bueno, mira, batería, bombilla, ya la tenemos. Ahora solamente nos falta, eh... Neutraliza. Un dispositivo tan medio como para hacer un cabello sea más voluminoso. El desastre probablemente ha matado al owner antes de completar su procura de moda. ¿Qué me falta? Para hacerme la... Eso? Metal. Vamos, algo que no tenía que ser muy difícil, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿O sí? Vale, vamos a... Vale, vamos a ver... ¿Qué hay por aquí? Lo marcaré. Mira, a mí está... Metal. Por si nos hace falta alguna cosa de estas... Vamos a pillar un metalcito. Esto. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Aquí. Inventar o lleno. ¿Cómo no? Claro, por la... Maldita mochila, tío. Vale. Examinar. Granada de PEM. Pero esto ya lo teníamos, tío. No me jodas. Ah, neutralizar. Estoy con el desplazamiento, ¿eh? Que no puedo. Es que si me acerco mucho, me revienta. Vale, sí, sí, ya está. Plano de PEM. ¿Era simplemente para coger esto, tío? Bueno, vale. Deja de excepción, ¿no? A ver, quiero salir de aquí. Por aquí. Vale, hemos conseguido una... Vale, hemos conseguido una de esos. Una... Un común plano. Vale, ahí tenemos otro. A ver, vamos a hacernos una... ¿Cuánto nos queda? Un uso, tío. Nos queda solamente un uso. Es que necesitamos hacernos sí o sí uno, tío. ¿Dónde está esto? Se me dio el inventario, pero es que... Es que no puedo hacer otra cosa, tío. Vamos a comer. Uno, y me llevo otro. Venga, vamos a ir hacia el otro lado, ya que estamos aquí. Hacemos la gracia completa, ¿no? Ya que estamos a 800 metros, pues vamos para ese. Ahí nos quedan dos... Que está todo lejos. Hay un montón de cosas, tío. Y parecía un juego pequeñito, ¿eh? Parecía que dice, guau, aquí. Es que cualquier cosa de esta te dan objetos, tío. Mira, como eso, ¿eh? El ejército no se explotó, pero adicionalmente se cae a una estructura de vehículos no conocida. El debrío de la que podemos ver ahora. Cubo de... Cubo de... Hostia, las manos, tío. Ya ves, lo echa fuego, tío. Mira eso. Claro, es que en la explosión, claro, salieron todos disparados, ¿no? Donde... Alguien me dice dónde tenía que ir yo. Vale. Vale, esto es como un núcleo. Este es un lugar extremadamente inesperado. No puedo usar mis sistemas principales, solo el procesador de instalación, que es perfectamente protegido por los surges de poder, pero no es capaz de contar a 10 sin enteros. Este es el cuerpo de energía de la compañía de Breddedge. No sé quién transportó estas tecnologías en la línea y por qué propósito se ha hecho, pero ahora es fácil explicar la presencia de las economías electrónicas electrónicas. Por cierto, no recomiendo poner el puerto activo, pero probablemente serán las consecuencias. ¿Usted no me ha dado cuenta, tío, que estaba muriendo de la... o sea, que hay radiación ahí, tío? Vale. Claro, es que disminuye la radiación, pero no tengo yo nada de eso, tío. Podemos ir hacia allí, no sé. Que estoy un poco perdido ahora mismo, ¿eh? ¿Qué es lo que se llama la radiación pública? ¿Cómo está? 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 Un montonazo de cosas, tío Un montonazo de cosas para explorar Esto es infinito ¿Va a funcionamiento de... ¿De vehículo? ¿Qué coño? Mira el robocito, tío Oh, se ha roto Ah, vale, ahora Resina Ya, es que hay un monton de cosas, tío Ey, ¿eso qué es, tío? ¿Tienes que...? ¿Qué ponía...? Coño, tío Vale, un momento, déjame respirar ¿Qué ponía? ¿Tienes que...? No sé qué Núcleo, gente Tienes que neutralizar el núcleo Me parece insuficiente ¿Cómo? ¿Que no puedo salir de aquí, tío? Vale Tienes que neutralizar el núcleo ¿Con esto? ¿Qué? Hh? Sepurché... Meta ¿Never ¿Cales Tienes que4 Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Calais Estaba mirando digo Si sigo los cables Pero no Tienes que neutralizar el núcleo Núcleo energético No se ni como se neutraliza eso Si no me has enseñado nada Vale Tampoco puedo marcar Ninguna Ninguna cosa Yo no se si es que no me he dado cuenta Que puede ser Que puede ser que no me he dado cuenta De ciertas cosas Pero Ahora mismo estoy Bastante adorado Cuidado que ahí Eso dispara Como sistema de seguridad Un gran clúster de robóticos de seguridad Detectados Me recomiendo Debería salir de su vista Vale No Lárgate 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 Que ahí hay algo que está volando Vale Yo no sé qué es eso Pero No vamos a largar No sé Lo que tengo que hacer Ni lo que tengo que ir Ni nada Allí tenemos Allí tenemos el puente Espera que era Explora los restos de la nave espacial Lanza el transbordador Hacia el núcleo Encuentra la forma de lanzar la mayonesa Repara el arma Disminuye la radiación Es que son Mil cosas Tío Para hacer Pero no tengo nada No tengo ni idea De cómo actuar Ese es el problema El problema El problema es ese Que no tengo ni idea De cuál es el paso A seguir Mira He encontrado otra cosa Tío Voy a gastarme Otro de estos Porque Me estaba quedando sin oxígeno Interesante Dice ¿Qué tengo que hacer aquí? Escáner Esto es un escáner Pantalla de estado De la estación Curioso Vale No, no, si Cada vez voy Encontrando cosas nuevas No sé si es que van apareciendo O es que me las voy Encontrando Por casualidad Pero Es que no tengo más nada Tío Es que Estoy Estoy Mal De todo Esto ya lo habíamos visto Ah, si esto era lo de la linterna Vale Pues nada Vamos a nuestra A nuestra base Que está allí El problema es que Requiere paletes de carne Paletes de carne Que no sé Donde Narices Sacarlos O sea Paletes de carne Que no tengo ni idea Lanza Lanza el transportador Hace el núcleo Explora los restos De la nave espacial No sé ni qué significa eso Disminuye la radiación Que me salió hace mil siglos Y no sé exactamente Lo que tengo que hacer con eso Aparte Hemos escaneado un motor No sé si es que Se podrá mover la estación Esta ¿Te imaginas? Claro Con el volante Podríamos mover la estación Podríamos hacer como una especie Como de De eso O el volante Vete a la vez No tengo ni idea A ver Tenemos aquí Lo de los módulos Compartimientos Mesa de investigación Exclusa de aire Generador de energía Generador de oxígeno Exclusa de aire pequeña Comunicador Que eso ya lo tenemos Exclusa de aire de pasillo Exclusa de aire del transbordador Un complejo sistemado Que para acoplar El transbordador Te permite moverte rápidamente Del transbordador A la estación Y atravesar Un poco de espacio Ventana Y un retrete Vale Estos son los compartimentos Del piso Plataforma de transporte Techo Pantalla de estado De la estación Varios Y decoración Pues tenemos estas cositas Más cosas De decoración Y más varios Pero estos son Los módulos Y los módulos Tenemos los tres estos Pero tenemos Tenemos ahora esto Exclusa de esto Que no sé lo que es Del transbordador Pero bueno Esta está la cosa Jodidita Y no sé exactamente Ahora mismo Estoy un poco atascado Podríamos hacernos esto Pero es que No sé exactamente Cuál es O sea Tienes que hacerte Las tareas Que te pone ahí Que sería lo aconsejable Hacer las tareas Pero No sé exactamente Qué narices Tengo que hacer Tío Al final No tenía tantas Tantas cosas Como me pensaba Esto es un peine A la basura A la basura Vale Pues Lo vamos a dejar Por aquí Porque no sé Exactamente Qué hacer ahora O sea Porque he ido Casi todos los puntos Nos faltan Unas Nos faltan Unas A no ser Que nos haga falta El traje este El de ingeniero Pero aquí O sea No tengo nada Nos faltan Como unas células De energía Granada PEM Que esto Es lo de la investigación Que ya lo hemos conseguido ¿No? El mordor Si que lo podíamos hacer Necesitamos un motor De maniobras Creo que Necesitamos esto Que lo podemos aplicar Y girar Me parece Creo que me ponía Que me hacía falta Un motor de maniobras Entonces Podemos hacerlo Esto Pero luego Me hace falta Algunos objetos más Pero no puedo Tener más objetos Todo eso Porque no sé Exactamente Que narices Necesito Para Para hacer Por cierto Vamos a recoger esto Vale Pues nada Lo dejaré por aquí Ya en otro vídeo Continuamos Así que Hasta el siguiente vídeo Lo dejaré por aquí